Un buen día, la intención de este video es darle las gracias a nuestros suscriptores con un GPS, es decir, vamos a regalar un GPS, Garmin GPS Map 64, que lo haremos llegar a su domicilio. Para ello, bueno, deben cumplir algunas condiciones. La primera, obviamente, pues deben seguirme en mi canal de YouTube, youtube.com slash franzpc y suscribirse. La segunda, dejar un comentario a este video, que podría ser una sugerencia de lo que deseas que publique a futuro. La tercera, que tu comentario tenga al menos unos 5 likes. Y la cuarta, si es el 31 de diciembre de 2020, llegamos a los 25.000 suscriptores. Si esto se cumple, el 4 de enero de 2021 haré una transmisión en vivo. Y en esa transmisión en vivo, de todos los comentarios, haremos un sorteo. Y si cumplen con todas estas condiciones, pues se llevan el GPS. Muchísimas gracias por todo. Entonces, no olviden suscribirse, compartir por redes sociales, invitar a todas las personas que están interesadas en sí, a suscribirse al canal. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.